Música Pueblo latino de cualquier ciudad Ha llegado la hora de la unidad Ha sonado la hora del estrechón de manos Como protección Pueblo latino de cualquier barrio De cualquier ciudad Ha sonado, únete, únete Porque en la unidad es que está la fuerza Monumental que nos puede salvar De la infelicidad Que nos puede salvar De la infelicidad Pueblo latino de cualquier ciudad o barrio Pórete Que ha llegado la hora de estrecharnos las manos Como protección Como protección Música Ay, únanse por favor Querido público Yere Pa' vivir así Te quiero la muerte Si es delito querer a mi borinquen Que me sentencien a muerte Pa' vivir así Te quiero la muerte Consejo del ponte para ti Que no se borre de tu muerte Pa' vivir así Te quiero la muerte Ay, viviré y muy lucharemos Sin miedo y hasta la muerte Pa' vivir así Prefiero la muerte Prefiero la muerte Ay, mi esclavo sin voluntad Así no podemos quedar Pa' vivir así Prefiero la muerte Oye, prefiero la muerte Prefiero la muerte Pa' vivir así Prefiero la muerte Prefiero la muerte Que no, 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 que no, 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 posita rica Prefiero la muerte Oye, sí, no tengo libertad Prefiero la muerte Hay que conmigo quieren acabar Prefiero la muerte Perro es de negro sin saber luchar Prefiero la muerte Te lo digo, mamá, si es la realidad Prefiero la muerte Ay, que me maten de repente Prefiero la muerte Hay cosas ricas de gente, prefiero la muerte Ay si no tengo libertad, prefiero la muerte Te quiero la muerte, oye bien lo que te digo compadre Te quiero la muerte, que así no nos podemos quedar Prefiero la muerte, ay siempre tenemos que luchar Prefiero la muerte, te lo digo mamá si es la realidad Prefiero la muerte, oye prefiero la muerte Prefiero la muerte Prefiero la muerte, te lo digo mamá si es la realidad Prefiero la muerte, te lo digo mamá si es la realidad Que así se las hacen Gracias.